Además de ser una de las mujeres más influyentes en Twitter en temas de tecnología y una prominente experta en marketing digital, su historia trascendió por pertenecer a una reconocida familia política y conservadora del país y decidir pasar de hombre a mujer. Al final de la emisión, Ofelia Pastrana. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Hotel BH El Retiro, en donde esta tarde tuvimos un encuentro con Ofelia Pastrana, la transgénero colombiana radicada en México, considerada una gran autoridad en temas de marketing digital. Ella llega al país invitada por Creative Mornings para compartir su experiencia en las comunicaciones y estrategias digitales. Nosotros hablamos con ella de su trabajo, pero también de su interesante historia de vida. Tiene 34 años, es licenciada en física, tiene una maestría en econometría, nació siendo Mauricio Francisco Pastrana Ardila y hoy es Ofelia, una experta en comunicaciones digitales y una gran influenciadora en Twitter, con 779 mil seguidores. Tiene una posición crítica frente a la identidad que construimos en las redes cuando tenemos hambre de seguidores, según sus términos, pero reconoce el factor diferenciador que a través de ellas podemos agregar a nuestra imagen. Si este ingeniero, que es de cierto modo un comunicador, no tiene nada que lo diferencie a modo de producto, pero porque está obligado, porque hay muy pocos modos de diferenciarse si eres ingeniero, pero lo único que te queda es diferenciarte en tus relaciones públicas y en tu comunicación. Y eso es el motivo por el cual nos colgamos de las redes sociales como si fueran lo especial de lo que somos. Sobrina y nieta de Andrés y Misael Pastrana, respectivamente, nieta de Isnardo Ardila, exalcalde de Bogotá, proveniente de una familia muy conservadora, lejos de sus propios ideales. En Colombia me ha dado mucha luz y hasta a veces espectáculo ser la persona pastrana Ardila, porque mi abuelo también fue alcalde, quien está a favor de todo aquello que no viene del ámbito conservador. Entonces eso, pues en últimas, no sé si decir si es la cruz que cargo, o por lo menos el escudo que traigo puesto. Ofelia Pastrana Ardila en los últimos años ha utilizado su experticia en redes para convertirse en su propio producto, volviéndose a youtuber, tuitera y personalidad en redes sociales.